Y hablar de las calles también, ¿no? Que se encuentran en muy mal estado. Las calles están en muy mal estado, necesitamos que las mejoren, necesitamos agua, no tenemos vereda, no tenemos agua potable. El El Sang, por las napas, está llegando, la infección está llegando hacia las napas y lo único que tenemos son pozos, así que necesitamos ayuda de la Intendencia. Bueno, por acá, señora, hace bastante que vive en este barrio, los problemas vienen de hace bastante, ¿cómo marcábamos? Hace ocho años que vivo acá en la calle Vergara, estoy reclamando, o sea, por el arreglo de calles, veredas, y son papeles, 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 papeles. Ahora que ha llovido tanto, o sea, tenemos el agua prácticamente en la puerta porque no corre, no se va para ningún lado. Salir de acá, vos verás que no hay una vereda, tenés que ponerte bote gómez y salir. Las calles son intransitables porque ya cada vez se hacen peor, las esquinas se hacen peor. Bueno, no hay una respuesta. Nos cobran unos impuestos que son altísimos, entonces pagamos los impuestos pero queremos un arreglo, queremos algo que sea diferente. O sea, tener limpieza. El basurero pasa, no podemos decir que el basurero no pasa o el basurero pasa. El recolector de basura pasa todos los días o día por medio. Pero después lo que es referido a lo que es rama, lo que es bolsas grandes porque hay unas que las separan, eso no es que pase seguido. Yo tengo las ramas allá enfrente de mi casa hace cuatro meses y fui, reclamé y bueno, estoy esperando, estoy esperando. Entonces hoy tomamos la decisión de hacer esto. Sé que quizás no caiga muy bien porque a nosotros tampoco nos gusta hacer esto. Pero tenemos los ratones, que es impresionante los ratones que hay y hay que pensar que hay chicos. Lo que pensamos nosotros son en los chicos. Si tenés que salir un día de lluvia, desde ya los remises no te entran. ¿Cómo hacés si se enferma una persona? Tenemos que buscar, o sea, qué medios y qué hacemos. Veredas, como te vuelvo a repetir, no tenemos. Tenemos esto que nos pasa acá, si querés enfocar. Que los autos los ponen enfrente de las puertas, donde vos tampoco podés pasar, tenés que bajar a la calle. Te cansa, un poco te cansa, porque realmente, o sea, sos un ciudadano más y que pagás los impuestos como todo el mundo. Entonces lo que queremos es algo, alguna respuesta a todo esto.